Muy buenas chavales, que tal estáis? Espero que estéis de lujo y ya hemos visto todos que Black Ops 4 nos ha troleado Ha metido el balístico en el trailer y luego en vez de meter 100 niveles y ponerte el balístico ahí en el nivel 100 Como debería de ser, nos ha metido 50 niveles solo y se va a guardar los otros 50 niveles para cuando le salga del orto Supongo que será para dentro de un mes Y que nos ha metido, nos ha metido el espectre que lo vamos a ver ahora en esta partida En principio, pues bueno, es así rollo ninja que va cuchillando y tal Y luego tiene una cosa que es de lo que va a ir este vídeo Voy a hacer un par de bajas con la espada para que la veáis Pero luego todas las demás las voy a hacer lanzando la espada Tiene la peculiaridad de que se pueda lanzar la espada Y esto está muy guay porque igual si hay 4 personas juntas puedes tirar una espada y matar a los 4 de un espadazo Así que nada, vamos a jugar una privada contra los bots Porque los suscriptores no se han unido y me he quedado solo Así que nada, si queréis que haga algún vídeo de estos, algún directo de estos Jugando con suscriptores privadas ahí de 10 suscriptores lanzándonos la espada Decídmelo por los comentarios, suscribiros al canal y pegarle like, que tenga muchos likes Y haré privadas con suscriptores a tope lanzándonos la espada, ¿vale? Hasta que salga el balístico hay que conformarse con lo que haya Si no me equivoco, lo tengo para aquí ¿Vale? Podemos hacer vuelta directa para atrás Para adelante ¡Ostras! Esta que guapa, ¿no? ¡Mira esta giratoria! ¿Cómo he hecho esa? ¿Vale? ¡Joder! He hecho una guapísima, tío ¿Vale? Y bueno, tú vas corriendo, ¿vale? Y fu, 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 haces ras Ras Y el perro nano me va a matar Perfecto Eso es lo que me gusta, ¿vale? Tú vas corriendo con la espadita, te la sacas, ¿vale? Recordad que lo tengo puesto para que... Para que se me recargue solo, ¿vale? Tú vas corriendo y empiezas ras ¿Sabes? Y esto es un ninja Yo soy un ninja ¡Paf! ¡Paf! ¡Me cago en los perros! ¡Nano! Tenía que haber quitado a los perros, tío Los tenía que haber quitado también, ¿eh? A ver si puedo matar a dos seguidos, tío No puedo... ¿Qué hago, señores? ¿Quito a los perros, tío? Me van a estar todo el rato tocando los huevos, tío Es que mira, mira, mira Mira el perro ese y a todas las bajas que lleva, nano Vale, da igual, venga, vamos para allí A ver, la movida, señores Es esto, ¿vale? Esto es lo que yo quería enseñar Que lo he visto hoy cuando me había despertado Y es flipado Yo ayer no me di cuenta Cuando juegue por la noche, ¿vale? No, vía, que tú puedes apretar L1 Y puedes lanzar la espada Evidentemente cuando la lanzas Ya no se te recarga, ¿vale? Mirad, por ejemplo El tío ese de ahí hago ¡Tas! Y va súper recto Va a donde apuntas Dispara, ¿vale? Y eso Pues yo creo que Poniendo las privadas Personalizadas Como las tenemos ahora Podemos echar privadas Entre 5 o 6 suscriptores Muy guapas Lanzándonos Lanzándonos Espadas Y... Sin acuchillarnos ¿Vale? A ver, también podemos hacer alguna Haciendo el espadachín Mira, mira, mira Esa patada como me gusta, tío Eso es diagonal Diagonal para atrás ¡Qué guapas, tío! Y eso Lo que quería enseñar es esto Si os mola el rollo De que haga privadas Con suscriptores En directos en Twitch Solo a espada Yo creo que puede estar Bastante entretenido, ¿eh? Ir matándonos así Esto yo creo que es Es lo más parecido al balístico, ¿no? ¡Uh, uh, uh, uh! Esto es lo más parecido al balístico Que vamos a tener Hasta dentro de un mes, señores Así que yo creo que Os puede... ¡Uh! Pero si es que no fallo una No sé si es que esto está Está roto o algo No, mira Joder, antes lo digo No sé si es que Tiene aimbot esto o algo Pilla efecto Pero me da la sensación Vale, no, no, no No pilla efecto Vale, por ahí ¡Petele! ¡Périco! Pues nada, señores Comentadme por los comentarios Que os parece, ¿vale? Y ya os digo Si queréis jugar privaditas de esta Lo único que tenéis que hacer Es seguirme en Twitch Por cierto, a ver si mato dos ¡Ay! Quería matar a dos Lo único que tenéis que hacer Es seguirme en Twitch Que será donde hagamos Este tipo de privadas Y nada, señores Suscribiros al canal Lo típico, ¿vale? Para ver Contenido a Xpeg Y todas estas historias Putos perros, tío Y por cierto A ver si puedo pillar A dos personas juntas ¡Ay! Que esto por lo que he visto ¿Vale? Si hay cuatro personas juntas Tú disparas Tú disparas la espada Y atraviesa Y atraviesa a todos Mira, mira cómo se rellenta Con esto, tío Imagínate la espada esta Multijugador así a tope Pues a ver si puedo pillar Dos juntos ¿Vale? Y hago... A ver A ver aquí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Es un perro, tío Quería que era una persona Está molado, eh Camper Está muy guapo, tío Ya te digo Yo lo he probado Y... Y lo primero que he pensado Es en hacer un vídeo Para que... Me cago en los perros En hacer un vídeo Para que lo vea la gente Y bueno Antes que para que lo vea la gente Lo primero que he pensado Es meterme en Twitch Y hacer un directo Jugando con suscriptores Pero claro Joder No se ha unido nadie, tío Y pues va Voy a grabarlo ya así rápido Y ya la gente Yo creo que después de ver el vídeo Se animará Y vendrán a jugar Y demás Tío Va, me queda una baja solo, señor Va, vamos a intentar hacerla bonita ¿Vale? Si os fijáis ¿Vale? Lo voy a enseñar ahora Que no lo he enseñado antes No tiene caída, ¿vale? Si yo disparo al cielo La espada se va Se va a la luna, ¿vale? Si yo quiero darle a la luna Pues la espada se va a la luna Así que no se pueden hacer a cross Tampoco se pueden hacer bank shots Que yo sepa Esto se clava, nano Pero como el agua Mirad que guapa está la espadita, tío Nada, vamos a hacer la última baja, señores Vamos a hacer por aquí un salto Y vamos a hacer al último ¡Eh! Vamos a ver si podemos pegar a uno Vale, perfecto He perdido He perdido contra el boss Perfecto No hay killcam Pero digo yo que saldré Yo en la cámara final Bien Ahí salimos Pues nada, señores Por cierto ¿Habéis visto la imagen que me he hecho de Twitch? Que sale aquí abajo Con mi nombre y tal Vale, la piñita que mate Si tiene curiosidad Que pueda venir a verme Pues nada Señores Comentadme que os parece el espectre Decidme si queréis jugar privaditas Con esto así Con un montón de suscriptores Lanzándonos las patas Y nada más Pegadle like al vídeo Suscribiros al canal Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!